Este domingo 26 de julio se dieron a conocer las nuevas cifras oficiales de coronavirus en México. Lamentablemente, ya son 43,680 fallecidos en el país a causa del COVID-19. El número de defunciones en las últimas 24 horas es de 306. En toda la República Mexicana se han confirmado 390,516 casos, 5,480 de ellos registrados en las últimas 24 horas. También se dieron las siguientes cifras. Casos sospechosos, 89,397. Personas recuperadas, 251,505. México sigue entre los 10 países con más coronavirus en todo el mundo. Gracias por ver el video.